La dieta pescadora es muy bonita Hacer una aterralla, hacer una canoa, hacer un cañalete, componger un pescado, remendarse en caso la aterralla, todas esas cosas, ese es el pescador alto de canoa. La dieta pescadora es un pescador alto de canoa. Yo me llamo cumbia y soy la reina por donde voy. No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy. Mi piel es morena como los cueros de mi tambor. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de bareca para llegar a la playa. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de bareca para llegar a la playa. El pecador habla con la luna, habla con la playa. No tiene fortuna, solo su atarraya. El pecador habla con la luna, habla con la playa. No tiene fortuna, solo su atarraya. El pecador habla con la luna, habla con la playa. No tiene fortuna, solo su atarraya. Regresan los pescadores con su carga para vender al puerto de sus amores donde tienen su querer. Regresan los pescadores con su carga para vender al puerto de sus amores donde tienen su querer. El pecador habla con la luna, habla con la playa. No tiene fortuna, solo su atarraya. El pecador habla con la luna, habla con la playa. No tiene fortuna, solo su atarraya. Regresan los pescadores con su carga para vender al puerto de sus amores donde tienen su querer. Regresan los pescadores con su carga para vender al puerto de sus amores donde tienen su querer. El pecador habla con la luna, habla con la playa. El pecador habla con la luna, no tiene fortuna, solo su atarraya. El pecador habla con la luna, en cuando tiene fortuna, solo su Subscribe a ver el encargado de un buen estrés dome.